Después de tanta paranoia... Otro patio extraño, ¿no? ¿Qué le pasa aquí a...? ¿A esto qué es? Monedero robado. Aquí, pero aquí pasa. Ah... ¿Eh? ¿Ha movido una y se ha movido algo? Las máscaras... Vale, esa mira... Hay una puerta... ¿Me caigo? En el tono. Espera, a ver... Ah, ya no puedo ir para atrás. Sería más grande, ¿no? Vuelva en el medio. ¿Vuelva? Vuelva en el medio. ¿Vuelva? No, no sé. Vamos a poner esta aquí. ¿No? ¿No? ¿Está al revés? Entra en la habitación antes de que te aplaste los muros. El dato debe estar en la posición correcta. Vamos a cambiar gárgola. Ya lo está cambiando. A ver. Explore la mansión antigua. El cuadro no... Es que no... Cuando abra la puerta ya tiene que estar todo colocado. Creo que es el cuadro, pero... El cuadro al revés. Ahí arriba. De aquí abajo a la izquierda. Ah, pero a lo mejor tiene... No sé. A lo mejor es de otro color. Antes de que te aplaste los muros. Debería haber pensado. El pájaro... De ahí arriba. Ese señor no estaba aquí. Pero no, este señor no era aquí. ¿Está ya o no está ya? Supongo que era este Ya la hemos liado No, no, corre, Forrest, corre, Forrest, corre Bueno, pues esa si es así Atraviesa el bosque Ya estamos con los bosques A lo mejor si hubiera hecho lo de la máscara ¿Eh? No me caigo ni nada, ¿verdad? Está grande del todo El retorno del cubo mágico abrirá un nuevo camino usando el pequeño cubo mágico de su alrededor Para volver a la máscara en el gran cubo mágico Hostia, menudo pull de ahora ¿Qué máscara tengo que abrir? ¿Se pone? ¿Qué tal la de... Fornos? Esta da la vuelta a la otra Vale Pues vamos a la primera Ahora tengo que adivinar Ahí está Ahí está La derecha Se han quitado toda, ¿verdad? No lo sé, no lo sé No lo sé ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, da la misma! No, no, no. No, no, no. Vale, un, dos, tres. Otro. Otro. Me gusta empezar. Otro. Ah, pero le toca a esta. Adiós. Hasta luego. Había otra puerta, pero no había otra. Parece que había la puerta número dos. Es de la amarilla, ¿verdad? Vale, era aquí. No, no. ¿Estás loco? Uy, va. Este sí, duro una pesadilla, chaval. Tengo algo de manera no accidental. O sea, que le ha roto el niño. Le estoy pegando patadas. Bueno, si me han dado bolas. Vamos mal. Espera a los rincones de la mansión antigua. Y se ordena sus cosas cuando no está. Mira, otra vez. Mira, otra vez. ¿Qué hago aquí? ¿Te he abierto la vida? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices a Lucca? ¿Qué es para acá? ¿Era? ¿Aquí has dado? Ya estamos con las... Con las cargas. No puedo llevar más. He caído. ¿Puedo empujar las dos cajas a la vez? Aquí había una cosa antes de... ¿Esto es de jengibre? Ah, pues mira. Vamos allá. ¡No, chau! ¡No, chau! Ya. Ah, por eso se lo he tirado Uh, que dolor ¿Dónde es? Uh, que dolor ¿Dónde es? ¿Dónde es? A ver, eran tres Joder, eran tres A ver si lo tengo que hacer con la luz o no No No, 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 no No, 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 no... Joder, ¿qué tal yo era de esfuerzo? A ver si no habías tr знado Ya corro de por si. Busca el camino hacia el ascensor con los mecanismos de la habitación. Vale, aquí hay esencias por un tubo. ¿Bolas? Tengo los mecanismos. Tengo los mecanismos de la habitación. Ya que está saliendo la araña, ¿qué dices? Mierda, ¿no? Tengo que coger las mierdas estas. Sí, pero viene. Por ahí. Por ahí. La de arriba. ¿Qué salida aquí? Una arañita que tú lo sabes. Va. Voy a ir primero en la de la derecha. A ver si me mata antes. No sale por ahí. No sale por ahí. No sale por ahí. No puedo ir ahí. No sale por ahí. No sale por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vuelve a abrir la del piano. Ya se ha quedado enganchado. La puerta, pero no se cual que puerta es. Ya vendrá por aquí la araña. De la izquierda está bien. De la izquierda está bien. La izquierda. De la izquierda está bien. De la izquierda está bien. Vale, otra vez. Ya lo he visto 80 veces. Que se mete ahí dentro. En la tumba. La izquierda está bien. Lo han de abajo. No. ¡La izquierda está bien! No. ¡No! ¡ victoria! ¡No! ¡Hey! ¡Ah, no! Ah, esto sirve para esconderme. Buah, vamos a las horas. ¿Una puerta aquí o aquí? Oh. ¿Sigue viniendo la araña? Se la voy a andar. Qué fuerte. Tengo que enfrentarme a ella. Tortura todo lo que ve. De la misma forma que un guardia tortura a sus prisioneros. Sus leales siervos buscan cual centinelas presas que capturar y castigar. Mi único objetivo es evitar a los guardias y asolidos. No. ¿Verdad? ¿No? ¿No es mi? No, no Vale Por favor ¿Y dónde o qué? Busca y activa los mecanismos Quiero toda a la izquierda Si no me gusta Voy a leer 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 Empiezo a correr Porque veo aquí el percal No tiene fin Voy a leer Voy a leer Ya puedes correr Quiero pisar esto Derrite el templo que hay en tu camino Derrite el témpano ¿Las arañas? Ostras A ver, vuelvo para atrás ¿Para quién es? En el camino hay un montón de hielo Vale Ahí no Derrite Derrite Tengo que volver atrás No No Uy, dos palancas Tres palancas Bueno, ya te estás flipando Cuatro palancas Tengo que ir contando Paso, omite Primera parte del cuadro Segunda parte del cuadro Tercera parte Activa el mecanismo Y termina rompecabezas del cuadro En el centro Me he equivocado Alguna Alguna ¿Tengo que entrar en el mecanismo Por algún lado? Sí, me voy a esconder ahora Pero esto, claro ¿Dónde están los mecanismos? ¿Dónde están los mecanismos? Aquí van los mecanismos Aquí menos No, 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 no Vaya ¿Qué tal es? no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh. 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 Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Gracias por ver el video.